¿Qué tal amigos de ErgoProxy? Estamos aquí en un capítulo más para hacer la fase 3 del evento de Lighting en conmemoración a Final Fantasy XIII Lighting Record entonces estamos aquí, vamos a ver el mapa, aquí donde está el sobrecito de los mensajes o el teleporte este que está aquí, que se llama, este miren, Demitri Keto Amfiteatro ¡Ah! El Amfiteatro, ok, ok, entonces la misión está aquí, vamos a ver, miren, The King Pash le dan 10.000 de experiencia y además las botas aceptamos ¡Ah! Creo que me... que ando de... armor o no sé qué pinches, eh ok, aceptamos y... bueno, voy a cambiar de clase ¡Oh, mierda! Sí, cierto, estamos con el Otaku Gamer, rey guayona ¡Saluda, Yona! ¡Piche, Yona! ¿Por qué no hablas antes de chale? es que me concentro en lo que ando haciendo y se me olvida, al chile vamos a ver, las fates de esta fase están saliendo en Cam Dragon Hair no voy a teletransportar hasta allá los que no saben cómo llegar yo creo que... de nivel 30, yo creo, ya saben y los que no... ¿Cómo le hacemos para los que no? está muy cerquita de aquí, nomás que... el pedo es el tiempo en el video no quiero que sea muy largo de por sí, yo creo que lo voy a tener que cortar porque la fe ya acaba de salir, ¿verdad? a ver... estamos aquí es en el mapa de la nieve ajá y según mis contactos el... Yona sale una aquí 16, 20 más o menos y la otra tendría por aquí 31, 7 más o menos más o menos entonces nos va a tocar esperar a que salga ¿como cada cuándo sale, Yona? ¿como cada pichita entonces? pues entonces ya no la pelamos en este capítulo a ver ¿qué es esto? mira un enanito a ver oye es un dragón ahorita acaban de salir de arriba así que yo no te lo haría nada ah bueno entonces nos esperamos tantito nos esperamos tantito los mox nos va a tocar aquí estarle campeando a la fe ¿con qué más? a ver que les quería comentar bueno este se abrió ayer lunes 17 no 18 lunes 18 igual que los este otras fases va a estar abierto hasta el 9 de diciembre y mañana 20 se abre la cuarta y última fase entonces tienen que estar buzos ¿qué andas haciendo yo más? eh peleando ajá a ver quien te la cree sí voy a craftear como brazo ah no hagas eso por cierto ¿ya tienen mi tela blanca? dijiste que no crafteará ah eso fue ayer digo hoy ayer es otro pedo ¿por qué no lo hiciste ayer lunes? ya ve lunes fue un fraude amigos algún chico malintencionado se quiso robar mi cuenta y la cerraron pero para mi suerte ya lo abrí la reabrí no hagan eso amigos no hagan eso en serio pero bueno a ver va en el minuto 5 este video y se me hace que no van a salir las fates de aquí ¿qué nivel son para que sepan? 36 bueno hay varias aquí salen las más altas aquí hay 40 de este lado salen 47 ajá de si de como de 32 a 40 ah ok bueno a 38 ajá si ve como de 32 a 45 bueno amigos ahí está yo creo que hasta aquí vamos a dejar este capítulo y de cuando aparezca la fe igual este grabamos y vemos que pedo yo ya digo proxy estamos con el otaku game me rego en una despide de una oh ya tengo el 3 ahí yo ajá arriba de su pol yo me pregunto si yo me vuelvo así de tu clase del arcanis también me van a dar un pony mierda bueno amigos ahí está nos vemos en el próximo capítulo vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver